¡Suscríbete al canal! 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 Ya me hace falta estar aquí, cuando estén las que vivís ¿Va que sí? Sí Ya sé, igual les falta, pero bueno, no se le puede hacer nada, ¿no? Así que uno le pide a las personas que vuelvan, pero bueno, si ellos no quieren tampoco la fuerza, no se puede hacer nada Ah, o sea que no quieren las que vuelvan Así que te había dicho varias veces Ay, yo, por favor, por ahí se ha de todo venido para acá Ay, no sea mentiroso, que aquel día le dije como en tres veces y nada Ay, es que ese día, fíjese que, como tenía otro tabaco para trabajar, lo tenía que aprovechar ¿Tambaco estaba así a la fila o no? Sí, estaba así ¿Está bien? Bien Pero igual hay que gastarlo porque tengo que lavar la fila A lavar la fila Miren, ves, dejan 밖에 ahí en la nariz Ahí no Pero, ya lo voy a quitar Ay no No, espera, ya lo he dejo, ya lo he dejo Perdón Es que yo, es que pide, que baja... Ya. No me puedes entrar. Espereme. Ya. 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 Vaya tú. Como que me mojó la camisa, ¿verdad? No me di cuenta, señora, por favor. Ya. 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 No me di cuenta. Pero como que me dejó. Saber. No me disculpen. Uy. Se va a caer este. Este venga. A ver qué. No. 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 No voy a voltear a ver para atrás, mamá. Por favor. Si. Te vas a traer. Va, está bien, está bien, está bien. Vaya. Vaya. Buenas. Buenas. Bajen adelante, no en adelante. Ya, porque es que nos pongo nerviosos cuando la veo. Buenas. Buenas. Marce, Marce. Marce, adelante. Ya estamos moratando. ¿Qué decías, muchachos? Que nosotros andamos aquí. A ustedes tenemos agotas también. Vendiendo. ¿A quién entiende? Sí. Bueno, nosotros nos hemos trasladado por aquí por declarios. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Ahí estamos viviendo nosotros. Qué buena. Sí. ¿Quién le entiende? Sí. No sé si tenemos que andar, ¿verdad? Mira, llévenme este hotel. Ahora. Está ahí. Para que veamos. ¿Para qué le quiere? Sí. Pero no estamos jociendo ahorita. Es que apenas nos acabamos de... Es porque yo me emisó. Vamos por acá. Dice yo, oye. Sí, es que hace poquito. Huevos con los hoteles. Y ahora qué rico es. No, pero fíjense de que venía... No, pero fíjense de que venía... No, fíjense de que venía... No, fíjense de que venía... No, fíjense de que le puedo decir. No sé si tiene un guacal que me trae. Bien, bien, bien. ¿Cómo que yo? ¿Dónde se puede bajar el guacal? Tiene un guacal. Un guacal. Es que fíjense que... Un guacal grande. Se quiere ir a lavar, pero... Si se puede lavar aquí... No regañas. No. Esas piedras están allí. Esas niñas ahí pueden lavar. Sí, sí. ¿Son suyas? Sí. Y no las puede ir a encontrar allí. No nos vamos a equivocar, pues. Sí, porque... No voy a hacer que llegue el ladrillo de las piedras. No va a hacer que alguna vecina ahí... Se enoje, pues, porque... Le está lavando ahí la... Espere, señor. Ahí el... Ajá. Sí, no. Pero si quieres, vamos. Yo les voy a mostrar. Pues, gracias. Vamos a ver. Y el guacal, el muchacho. Ahí va. Y nosotros así en el pueno andamos. En la rueta. Porque como... O sea, de imprevisto. O sea, tuvimos los problemas allí. Nosotros estábamos... Sí. Viviendo... Sí. Seguire. De verdad que... Ah, ¿dónde es ellos? No sé dónde tienen los guacales. Ah, sí. Bien, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y miren, ¿cómo se llama? Que me llamó el nombre? ¿Dónde está el guacal? Que estoy pediendo. Todavía está en su lugar, no? No me enamoré. Sí, sí, está bien, está bien. Ah. Sí. A lavar ropa, por. Sí, ahorita sí. ¿Así sí? No, claro que esa tan tacaña para que se les olvide. No. Darwin se llama él. Sí, mucho. Es mucho igual. Mucho, igual. Mucho con la preocupación, y como nos conocemos, pues, así... si yo los entiendo y la cara y la pata este tío ahí se quedó ahorita y ustedes son parejas no? no no, tampoco, esposo no, ni entonces me voy a disculpar la que nos metamos si no voy a decir la pata no son amigos voy a visitar mi avenida seguido lo veremos allí de vez en cuando cuando hay que dar lugar si porque trabajo ya si trabajo en este jabón si, trabajo yo tengo trabajo ya me quiero que le pueda traer jabón bien por favor yo trabajo ah, yo trabajo favorita es lo que soy si es una vida pero usted no se conoce cerca? no si viene seguido usted por acá a visitar pues me hace que te confirme que a veces no me queda tanto tiempo porque no les avisaba a vivir a nuestro trabajo y yo no dormí para hoy que descansamos pues no si la viene a visitar seguido solo el día que descanso no necesitan y ellas son las amigas nosotros pensando que eran las cosas no 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 ustedes si son si si que bueno los vecinos vaya a tener yo es que vivimos por allá arriba entonces no tuvimos problemas con la dueña entonces no tuvimos problemas y nos venimos más por acá ajá no nos recomendaron ahí y pues ellos fueron con nosotros y no pues eso es que bueno este es mejor porque el tema problemas con la señora si volvemos ahí con la señora así es no pues este y cuantos cuantos o la ha pillado también no no la ha pillado porque son este nuevos si muchas gracias ay no como va a querer pero para venir a comprar si no la ha pillado si bien bien si puede venir a comprar cuando queramos hacer algo y no tengamos dinero pero si le ha pillado no le va a pasar del límite que quiero decir ah tienen un límite entonces si bueno él lo ha puesto ahorita no porque yo no esté límite es que como él no está ahí somos amigos y socios ah ustedes dos han hecho nosotros dos juntamos las pieles si por eso por eso si la ha pillado no hay que pasarse de límite bueno voy a ir a lavar más que todo porque no es que tenemos que arreglarlo también bueno bueno está bien ahí pueden lavar ahí ¿cuál de esas es? esas que usted frente ah esas son ah está bien entonces pues vaya muchísimas gracias entonces de nada es algo que necesitemos como venir a comprar tía si nosotros nos vamos porque tenemos el pan ahí en lavar va a hacer mucho gusto entonces Olga de ahí Targo igual y su nombre como es ah yo como no lo conozco Mauricio Mauricio mucho gusto Mauricio me preguntó el nombre no es que nos han dado bien es que no está bien yo lo veo sospechoso por eso va muchas gracias muchas gracias entonces pues báyame vamos 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 déjenos quedarnos diciendo mucho no 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 si ahorita los voy a entrar no pero que que yo bien contentos pa son bien contentos trabaja con el tucho rola, el jabón y el tostado si yo se pero yo lo vi bien buena gente y todo pues dije yo si no acaban de venir obviamente cuando uno se muda uno no lleva nada y que hay gente buena que a veces hasta les regalan las cosas a una yo no soy de esas personas malas por eso lo hice esta vez pues no se le muestra me enteré yo se yo se verdad pero mire pues esta la persona te voy a sacar la verdad no pasa a esas personas a ustedes les regalan a ese jabón y son las personas igual que a que al maestro de carmel no creo fíjate no no creo la verdad se ven que son buenas personas yo no sabía primero que conocen las personas ahhh bueno pues ahí el tiempo lo dirá ya son vecinos de nuestro bueno mío vecinos míos pues los voy conociendo poco a poco y también bueno ahorita ahorita le voy a decir así no hay que tardar no hay que tardar oiga por favor lo voy a dar fiado porque la gente se basta aquí y está bueno las almas pero no y bueno a ver que todos nos basta y si yo sé que si va a salir bien a ver sinceramente doy todos los planes que yo tenga verdad en esta tiendita gracias a Dios si igual también no voy a ir ayudando bastante para la tienda porque sé que no solo beneficio para mí sino que para mis hermanos también también vamos pues no 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 no